Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que bien. Ya falta cada vez menos para volver a la escuela, para besarnos, para abrazarnos, para estar con nuestros amigos. Cada vez falta menos. Así que mucha paciencia y a cuidarse, ¿sí? Desde acá les mando un beso grande. Y les quería mostrar un trabalenguas que me enseñó mi mamá cuando era muy, muy, muy chiquita. Y se los dejo acá para que lo puedan aprender también, ¿sí? El trabalenguas es así. María Chusena techaba su choza. Pasó un techador y le dijo, María Chusena, ¿tú te echas tu choza o te echas la jena? María Chusena le respondió, yo no techo mi choza ni techo la jena. Yo techo la choza de María Chusena. ¡Ay, qué trabalenguas más difícil! Bueno, a ver si se animan a practicarlo, ¿eh? Les mando un beso gigante. ¡Chau!